¡Jala Wicho! ¡Vamos, Wichon! ¡Vamos, Wichon! ¡A cabeza, Wichon! ¡Se acaba de una vez, Wichon! ¡Puza cabeza y 5 de patrillo! ¡Puza cabeza y 5 de patrillo! ¡Ele va a bater ahí! ¡Vamos, Wichon! ¡Vamos, Wichon! ¡Puza cabeza! ¡Yay! ¡Bravo, Wichon! ¡Wichon! ¡Vamos, Wichon! ¡Bravo! ¡Bravo, Wichon! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Wichon! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dejan la divina del Viento! ¡Bien! 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 ¡Gracias!